La comunicación es la base de todas las relaciones. Una buena comunicación puede hacernos más felices. Las palabras que utilizamos pueden empoderarnos, hacernos más fuertes, hacernos conectar con los demás, pero también pueden hacernos infelices. El lenguaje, la comunicación mal enfocada, puede ser una fuente importante de infelicidad. Cuando decimos que sí, pero querríamos decir que no, cuando no expresamos con claridad nuestros deseos, es una manera de boicotear nuestra comunicación con el otro, pero también de autoboicotearnos a nosotros. Este libro de Cynthia Kane es muy interesante porque ella es instructora de meditación y de mindfulness y lo que hace es actualizar las cuatro reglas de la comunicación budista, pasándolas por el filtro del mindfulness y de la meditación y también de la comunicación no violenta. Y esto da lugar a un manual muy positivo, muy práctico, con el que vamos a poder encarar cualquier situación de comunicación con mucha más claridad y sobre todo con mucha menos violencia y con menos agresividad hacia el otro y hacia nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.